Soy una Latin Angel A tu vida doy Pati, y finalmente hemos llegado a Juandolio, una de las localidades más reconocidas de la República Dominicana porque está plagada de actividades turísticas y de hermosísimas playas como esta. Ay amiga, yo pensé que ibas a decir de hermosísimas Latin Angels como la otra. Bueno, también, moreste a Pati. Bueno, pero quienes ya están antojados de venir acá, yo les cuento que está ubicada al sureste de la República Dominicana entre la capital Santo Domingo y San Pedro de Macorí. ¿San Pedro de Macorí? ¿San Pedro de Macorí. ¿Como Juan Luis Guerra? ¡Ah, sí! ¡San Pedro de Macorí! Juan Dolio está en una zona altamente privilegiada, pues se encuentra a solo 20 kilómetros del aeropuerto internacional y a tan solo 40 de Ciudad de Santo Domingo. Así es Lau, yo quiero que tú me respondas algo. ¿Ese caballo tú lo escogiste porque tiene trenzas como tú? Bueno, más o menos, pero la verdad es que lo escogí porque era más grande. Bueno, esta jovencita no me quiere hacer caso, está desubicada como yo, mira. Dale, no quiere, pero yo les cuento que acá pueden hacer recorridos a caballo, a pie, sobre esta... Si quisieran arrancar. No quiere. ¿Dónde estará Patty? Me voy un segundo y se me pierde. Con que aquí estaba Patty. Oye, pero ven a casa, yo me voy un segundo al baño y tú estás aquí dando tu masaje. ¿Tú qué crees? ¿Que tenemos que trabajar? ¿A ti no te pagan para que te des masajes? Amiga, un buen empleado, relajado arriba.